¡Vamos a regresar a repasar los colores básicos! ¿Cómo está? Buenas tardes, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Aliciel Gonzalo. Si no que le digo qué color es mi camisa, si va un poco como el vestido. ¿Se parece, chicos? ¿Consideran que su camisa se parece al color de mi vestido? Es rosada, pero no va. ¿Pero qué pasó? Sí, se dio a celebrar un cumpleaños. Está vivo ese letra también porque todo el canal está vivo el chamo ahí. No voy a decir nada. Igualitos, o idénticos. El color se ve ahí medio blanco, pero es medio pink. No, son igualitos, Bruno, no te preocupes. Ha lavado mucho la camisa ya. Se ha esteñido ya. No hagas camisas, por favor. Vamos a hablar. Mañana juega Perú. Arranca la era Fossati. Y ya tenemos, esbozamos más o menos el once que podría ser el que tenga Jorge Fossati para enfrentar a Nicaragua en el estadio de Matute. Por si acaso, oigo no juega. Paolo Guerrero, claro. Claro que juega. Todo el partido. Sabemos, sí, desde el inicio. Este ha sido el once, más o menos, que se ha aprobado y que estamos viendo la posibilidad de que seguramente lo va a tener mañana en el estadio de Matute. Hoy van a hacer reconocimiento del estadio de Alianza Lima. De ahí se van a ir a la concentración y va a haber un banderazo. Seguramente ya en ese reconocimiento se va a saber quiénes juegan. Por lo pronto, Pedro Galese va a ser el uno de Perú con tres al fondo. Fossati lo ha hecho en universitario, en todos sus equipos, en Uruguay. Tres al fondo, Aldo Corso como uno de los stoppers. Último hombre, Anderson Santamaría. Yo creo que es el jugador que tiene más condiciones para hacerlo entre nuestras defensas. No tenemos otro con esas condiciones. Y Alexander Kalleng, stopper por izquierda. Lateral volante por derecha, algo que íbamos a saber y mencionamos. Luis Advíncula por izquierda va a estar Macon López. En el medio, Wilder Cartagena y Sergio Peña. Atención, ahí Sergio Peña tendría más o menos esta posición que tiene normalmente Renato Tapia. Delante de ellos, Piero Quispe y Brian Reina y Gianluca Lapadula. Paolo, no se haría desde el arranque. Vamos a ver, seguramente ya en la tarde, vamos a tener más luces para el once. ¿Y dice que llegó en oscuro? Así lo reciben a todos. Así lo reciben a todos cuando se suman a la selección. Esto se hace habitualmente en todos los equipos. Es una forma de cariño. Al que lo agarraron a Lapo Fuerte fue a Luis Advíncula, que se tuvo que sobar fuerte. Y bueno, la verdad que hay un buen ambiente. Y yo he visto también cómo ha ingresado la prensa, las facilidades que se le ha dado. El ingreso también el otro día que vimos de diferentes influencers tratando de animar a la gente que otra vez se comprometa con la selección. Claro, lo que no ocurría antes, ¿no? Claro, lo que hizo Juan Reynoso fue alejar a la selección. Yo recuerdo incluso los banderazos en otros países metían unos buses previos para que no se viera cómo salían los jugadores de la selección a la concentración. Esto lo vi, la verdad me llamó la atención. Con tanto cariño. Claro, y Reynoso no se pasaba de frente. Decían, no, el banderazo es para los jugadores. Yo no. Gran pregunta. ¿Capitán Galese? No, porque Galese, recuerda, los arqueros no son capitanes. Intuyo, viendo estas posibilidades, un jugador referente también universitario puede ser Aldo Corzo. Si estaría, creo que sería Tapia Uyotun. Puede ser también Gianluca Lapaduda. El otro día me lo tiró así Eddie Fleschman, así que vamos a ver si finalmente podría ser esa posibilidad. A la selección peruana hizo en sus redes la consulta a los jugadores con qué canción celebrarían si harían un gol. Escuchen lo que dice Oliver Sol. Arriba Perú. En caso de uno de estos dos partidos de los amistosos logres marcar un gol, ¿qué canción te gustaría que suene en el estadio? No sé cuál. La que estoy escuchando ahora, Oa. Oh, 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 ah, Diablo. I think maybe the crew and everyone else song. The anthem. Yeah, the anthem. Una de Héctor Lavoe, La Fama. Porque yo, yo soy la fama, soy aquel que la... Sí, también está convocado. Bueno, se va cumpliendo muy bien. Tiene su ritmo, Oliver Solen. Sí, claro. Por lo menos está con esa intención de querer ser muy allegado a los peruanos en general, a la selección. Claro, y se hace querer, como en un momento llegó Gianluca Lapadula y no lo conocíamos, y con su cariño, obviamente, y el carácter que le puso en cada jugada, se ganó el cariño de todos los peruanos. Recuerdan hace mucho, unas seis, siete meses más o menos aproximadamente, Sergio Peña, que está en la selección, dijo que, bueno, no sé, le sorprendió que lo quieran a Loi Versone sin haberlo visto jugar nunca, ¿no? Y eso sonó como una, no sé, un pequeño problema. Vamos a ver finalmente cómo se da. Yo lo veo ahí, metido con los compañeros. Y ojalá que mañana tenga minutos. Ojalá que esté bien. Yo, de todas maneras, creo que Fossati lo ha llamado para ponerlo a jugar. Y ahora fuimos a... Dicen pollos crudos, ¿no? Pollos crudos. Bueno, o sea, se ha hecho un platinado ahí. No sé si es el color platinado, es rubio, o fluorescente. No, para mí no deberías saberlo. Tú no hables de colores, hermano. Yo no voy a hablar de colores. Cualquiera, ya. Vamos a hablar de Angelito Flores, que fue a buscar a Agatha Liss para hacerle bastante. Ah, eso sí está. ¿Cómo le irá Fossati? ¿Cómo le irá la U y Alianza en las Libertadores? Las cartas y el tarot harán su trabajo para saber cómo les irá a los compadres en la Copa Libertadores. Si Fossati tendrá mejor suerte que Gareca o Reynoso en la Copa América. Acompáñenos y que los astros nos sean propicios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agatha? Muy bien hasta aquí, a tu centro de trabajo. Y queremos saber cómo le va a ir a Universitario y Alianza Lima, el campeón y subcampeón. Lo que dice el tarot es que para Alianza se ve que las cosas en un momento no han estado yendo muy bien. Empiezan a recuperarse, ganan puntos, mejoran. Pero quizá no lo suficiente. Para la U y Alianza le salen cartas que también con dificultades, que no se confíen. Y a ellos les sale una carta con mayor, que se concreta, digamos, que podría haber éxito. Nicaragua en Lima el 22 de marzo. Sale mucha posibilidad de éxito a Perú en este primer partido. Fossati es una persona, en realidad, cree mucho en sí mismo y cree mucho en sus jugadores. Eso es muy bueno. Ahora, en cuanto a la segunda fecha, yo me inclinaría más hacia la posibilidad de un empate. Aquí siento un jugador importante que se va a lesionar. Y vamos a ver cómo le va a Perú en general en esta Copa América. No te podría decir que va a ser el número uno, pero va a estar entre los primeros puestos. Lo único que siento que puede ser problemático para Perú, como lo he dicho anteriormente, es un jugador uno o dos que se puedan lesionar. Es un chico joven, es muy guapo, se parece a Ken. Va a demostrar que él, en realidad, tiene mucho que dar, mucho que ofrecer. Siento que va a sorprender gratamente a la hinchada. Mucho cuidado con Paolo. Paolo, en realidad, tiene aquí buenas cartas en cuanto a que, como siempre, va a dejarlo todo en la cancha. Pero hay circunstancias adversas que son lesión. Todavía tiene mucha energía, a pesar de la edad y todas las ganas. Hay un tema que tiene que ver, no sé si es un tobillo, pero es la parte baja de la pierna. ¿Nos va a dar goles? Sí nos va a dar goles. Lo que nos puede dar es ausencia por lesión. Lo que quiero decir es que Paolo se va a retirar del fútbol lesionado. A él lo van a sacar del fútbol cargado. Vamos a ver con el señor, en este momento, Lozano. Acá sale mal pronóstico. Dos cosas claras. Le sale el arcano de la consumación, un ciclo que termina. Y más claro aún, el arcano de la muerte y la resurrección. Yo le estoy sintiendo a él, Garzón. Gracias. Y decirle que estamos aquí en Jesús María, en nuestra tienda holística, en General Garzón, 1283 en Jesús María. Tenemos consultorio y tienda holística. Aquí los esperamos para que los astros les sean propicios. ¿Qué les parece? Ha dicho que Universitario tiene más posibilidades mínimas, igual, de clasificar en Alibertadores. Y Alianza lo ve con pocas posibilidades. Eso es lo que se dio sincera cataliza. Eso es habitual en los equipos de fútbol peruano. Dijo que Paolo va a salir de la selección lesionado. No sería una novedad, porque recordemos que así se retiró Jefferson Farfán. No se fue por una lesión del fútbol peruano. Y que Lozano la va a pasar mal. Capaz se ve con Canadá. Se va a Canadá. De todas maneras. Vamos a ver cómo lo pasan rápidamente las futbolistas de la Premier League. Hoy hicieron un tour. Mira, qué envidia. Ser familiar de un futbolista en la Premier League. Estas son las instalaciones del West Ham. Tienen una zona especial de parqueo. El Roller, el Roller. Especial dentro del estadio. Para que estén ahí, obviamente, con todas las comodidades. Con todos los traguitos, las comidas. Y él, la esposa de Lucas Paquetá, María Eduard. ¿Y estás hablando del Huesca? ¿Cómo será? Claro, imagina, del Manchester City, del United. Ahí está. Están pasando bien. Y de ahí tienen una zona especial en la tribuna. Solo acceso para los familiares, para que, obviamente, puedan ver el partido con tranquilidad. Y puedan celebrar con comida, con unos tragos. Ahí está Lucas Paquetá, el jugador brasileño. Obviamente, de ahí pueden ingresar tranquilamente a los Cameritos. Así es mi palco. Cuídense mucho. Me voy a revisar la paleta de colores. Sería bueno, sería bueno. Sería bueno. Yo lo recomiendo. Vean ustedes estas imágenes que se han viralizado. Se trata de una nieta que decide salir de fiesta, pero no con las amigas. Con su abuelita. Ahí está, la lleva de fiesta. Está en Veracruz. Y se le ve bailando, feliz de la vida. Se animó a tomar una cervecita. Han aplaudido la actitud, la energía, ¿no? Y la admiración a esa mujer que seguramente quería disfrutar, pasarla bien a cualquier edad. Claro que sí. Y ahí está feliz en esta noche de fiesta con la nieta. Muy bien, qué lindo. Amor jarocho. Así dicen los de Veracruz. Y van a ver en el siguiente video a una mujer que después de haber disfrutado un día de playa, terminó siendo arrastrada por el mar. Miren, el mar varía de un momento a otro. La marea, pues, es impredecible. Se iba a la parte alta de la playa ya para retirarse, iba a su casa, pero se acerca un poquito más al agua, de una manera divertida, bailando, despreocupada, pero le alcanzó el mar, la arrastró, la revolcó varios metros por esta zona, intentó varias veces levantarse, pero el mar pudo más. Se la siguió llevando, ¿ah? No podía salir. Bueno, por suerte no le pasó nada. Es más, el susto y que perdió las pertenencias que tenía. Guarda, ahí fue. Bueno, y ella es una profesora, una maestra que tiene cero paciencia y empatía porque está calificando algunas tareas y lo que no le gusta la lanza al piso. Los padres, por supuesto, han levantado su voz de protesta señalando que esta es una falta de respeto. Van a tomar medidas en el asunto, el niño, mira, pobre, tiene que ir a recoger su cuaderno del piso. Qué barbaridad esta profesora, obviamente, va a ser sancionada. Hoy nos vencimos de lujo. Nos visita una de las mejores voces peruanas con un brillo espectacular, Manuel Donaire, que aunque bien los Estados Unidos siempre está entre nosotros y lo recibimos aquí como merece, maestro. Ha regresado para presentaciones que en instantes, les vamos a comentar, tiene aquí en el país. Ya está acá en nuestro set Manuel Donaire y le rendimos homenaje de la siguiente manera. Nor, ya está aquí en nuestro set la voz privilegiada y única de Manuel Donaire. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por estar aquí. De verdad, nosotros más que felices. Muchísimas gracias, Gonzalo. ¿Qué tal? Encantado. Gracias por dejarme entrar aquí. Eso de diamante, ahora sí se afro, ¿no? Diamante afro sería la canción. Bueno, es un recorrido sumamente largo y mantenerse en la música no es fácil. ¿Cómo podría calificar todo este tiempo? Bueno, yo creo que el trabajo está en que la gente te escuche y que queden ellos, ¿no? Ese saborcito a progresar, a salir adelante, a compartir con la familia, de poder enseñar a mucha gente mucho más de lo que ellos... Ese saborcito a tener esa sensibilidad, ¿no? A querer compartir con el público. Porque hay muchos artistas que pueden ser muy buenos, pero un poco lejanos. Pues sí. Yo creo que la felicidad en nosotros es que tú me escuches, que tú sientas lo que yo te he transmitido y con el tiempo tú vas a ir haciéndolo con otra persona. Y alejado que sí, porque él vive en Los Ángeles, pero viene siempre al día. Hay un tema que a mí me preocupa mucho, Emanuel, y es que no hay nuevos compositores. Estamos cantando las canciones de siempre y algo habría que hacer para tener, no sé, rejuvenecer, darle vitalidad a la música criolla. Pues por ahí deben haber algunos, ¿no? Lo que pasa es que la difusión es muy lenta, quizás nada. Y ahora ha cambiado, ahora es Spotify, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no?, poder decir hay nueva generación. En intérpretes sí he visto mucho, sí. Niños que hacen la música criolla peruana, ¿no?, que la hacen muy bien, con calidad, con respeto, con amor, y eso es muy importante. Ahora, vivir tanto tiempo en Estados Unidos también nos genera nostalgia cada vez que venimos a Perú, ¿verdad? ¿Qué es lo que más extrañas? Bueno, se extraña todo, desde el aire hasta su calor, su gente, su, puede decir, la misma tierra, ¿no? Yo creo que eso es lo que atrae de nuevo al personaje, ¿no?, que salió en busca de... Como muchos peruanos, ¿no? Pero sí, añoran siempre volver su comida, que es deliciosa, ¿no? Claro, tú y yo. Ahora, hay dos presentaciones importantes de Monedos en el aire en la estación de Barranco, que le veíamos ahí en la pantalla, que son 22 y 23. 23. Pero también vas a estar... A partir de las 10 de la noche. En el homenaje a Oscar Avilés también. Sí, es mucho más... Eso es el homenaje, pero es un gran homenaje a Oscar Avilés. Íntimo, entradas en Teletiquet, este viernes y este sábado en la estación de Barranco. Pero nosotros tenemos un adelantito esta tarde con dos canciones, ¿le parece? Hay un mix de Déjalos y sigue mintiendo. A ver. Muy bien, empezamos entonces, Manuel. Aunque todos nos censuren, yo te quiero, ¿no? Déjalos, que critiquen y murmuren. Gracias. 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 ¡Qué maravilla! Los aplausos muy merecidos, porque la verdad se nos pone así la piel chinita cada vez que se escucha. Y déjalos en mi canción, ¿ah? Sí. Déjalos que sigan hablando. Bueno, rapidito, ya saben ustedes, este viernes y este sábado pueden disfrutar de este show íntimo, las entradas en Teleticket para ir a la estación de Barranco. Y luego viene el homenaje a Óscar Avilés también, que tiene una presencia importante. 100 años de Óscar Avilés y el Gran Teatro Nacional. Bien, pero hay un pedido. Gonzalo no quiere irse. Y bueno, la verdad, todos no queremos irnos. Yo sé que para un cantante la mañana es complicada por la voz. Pero es un esfuerzo, porque ese tema de José Cajadillo, yo perdí el corazón, es un pedacito. Yo perdí el corazón. Sí, con eso nos vamos. Con eso nos vamos. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. 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 Gracias.